De la Fuenzanta, Madre de todos, te quiso Dios. Hoy te llamamos con vos, Madre, y te decimos, ayúdanos. Tú nos conoces, somos tus hijos, hijos que te aman. De corazón, Madre Gustavo, rencia a Cristo. De todos los ojos, vamos a ver, Madre de la Fuenzanta. Madre de todos, te quiso Dios. Hoy te llamamos con vos, Madre, y te decimos, ayúdanos. ¡Viva la vida de la Fuenzanta! ¡Viva! 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 ¡Viva!